Un año más, los alumnos del Colegio de Maicandil de Sabinillas participarán en el concurso Gana Puntos en Educación Vial, que tendrá lugar en la localidad jienense de Linares del 23 al 26 de mayo. Cabe recordar el buen papel realizado por este centro educativo en la edición del año pasado. Alumnos del Colegio Maicandil volverán a participar en el concurso Gana Puntos en Educación Vial, el cual reunirá en Linares entre los días 23 y 26 de mayo a más de mil escolares de toda España. El grupo manilveño lo forman 25 alumnos, de ellos compiten 5. Cabe recordar que el año pasado quedaron primeros de Andalucía y terceros de España. Instruidos por Ricardo Mateo, director de la Autoscuela Europa, estos jóvenes viajan a la citada ciudad jiennense para dejar el pabellón bien alto. El concurso Gana Puntos en Educación Vial está basado en la prevención, ya que los niños aprenden a través de unos métodos lúdicos y divertidos, todos aquellos aspectos más relevantes sobre el tráfico, la seguridad en las carreteras para vehículos y peatones y las normas de circulación. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de Juventud, Agustín Vargas, se personaron en el centro educativo para entregar camisetas a todos los alumnos y sus profesores y ofrecer todo el apoyo municipal. Venga, vamos.